Así que, señores, Francia ya no está en esta Eurocopa y de alguna manera, yo creo que, más allá de que ustedes, quiero que me cuenten el partido Alex y Ceci en la bienvenida, siento que ha ganado el buen fútbol, por lo menos en estas semifinales. La pregunta es, ¿están de acuerdo? Y háblenme ya de lo que es el partido. Alex, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Se hizo justicia. Se hizo justicia porque la selección española se merecía pasar a esta final. El partido se explica a partir de Mbappé en los primeros minutos. Jesús Navas le tenía tantísimo miedo a Kilian Mbappé en ese emparejamiento tan raro y tan arriesgado de Luis de la Fuente que eligió la opción más valiente de meter ahí al futbolista del Sevilla de 38 años. En las dos primeras jugadas, Jesús Navas le tiene tanto respeto a Mbappé en la jugada del minuto 6, que está mucho más atrás del resto de la línea defensiva. Tiene que llegar al corte. Luego, dos minutos después, se produce la misma situación. Navas está muy por detrás del resto de la línea defensiva de España y ahí es cuando recibe el balón Mbappé. Tiene mucho tiempo para pensar y le pone ese centro perfecto a Colombo Aní, pero a partir de ahí Mbappé desaparece. Jesús Navas le pierde el respeto. Empieza a subir por la banda derecha para hacer el 2 contra 1 con la Minyamal. Y ahí cambia el partido. El gol del chico del Barcelona es un auténtico golazo. Lo mires por donde lo mires. No solamente la ejecución, no solamente el disparo, que es perfecto, sino el dribbling, la finta que hace con el cuerpo a la velocidad a la que la hace, porque ese movimiento de cadera de hacia adentro o fuera deja a todos los jugadores, especialmente a Rabiot, que había hablado de la Minyamal precisamente en la previa, los deja fuera de cadera y después ese tiro es increíble. Mike Mañan no llega. Dani Olmo, la gran sorpresa de la selección española. Le tienen que dar las gracias a Toni Kroos, que haya lesionado a Pedri, porque Dani Olmo se merecía jugar mucho más y el impacto que tiene en esa selección es mucho mayor. Y en la segunda parte, cuando Francia se quitó las cadenas, cuando Deschamps quiso que su equipo fuera ofensivo, pues tampoco funcionó. Mbappé tuvo una en el minuto 80 y tantas, que no resolvió bien. Tuvo otra, Teo Hernández, dentro del área, pero poca cosa más. Muy poca producción ofensiva de Francia, a pesar del arsenal que dispuso en los últimos minutos. Y España supo defender bien, metió a Dani Vivian, colocó a Nacho de lateral derecho para tener un poquito más atado en corto a Mbappé y ha tenido una calma para manejar los tiempos en el último tramo de partido. Ver a Rodri, ver a Fabián, ver jugar incluso a Cucurella metido por dentro. Todos los jugadores de la selección española hoy hicieron un partidazo. A mí lo de Fabián me ha encantado en esta Copa. Todos apuntábamos a Rodri, pero Fabián lo que está haciendo de cómo llega constantemente al área contraria, cómo se presenta como un elemento en ataque y cómo es capaz también de retroceder y parar al contrario. Pero, Ceci, hemos hablado ya un poco de lo que es la selección española y por qué ha llegado a esta final. Creo que lo hemos hecho durante casi que todo entre copas, ¿no? Desde aquel primer partido. Pero háblame de esta selección francesa, porque se desató Mbappé, dijo, ya no quiero, se quitó la máscara, dijo, no la quiero. Habían dicho que tiene que usarla por meses, pero definitivamente estaba muy incómodo. De hecho, De Champ se lo utiliza por izquierda, yo creo que tratando de ver que no estaba por ahí Dana y Carvajal, termina utilizándolo por izquierda para ver si podía hacer algo con Jesús Navas. Y a partir de ahí, fuera de lo de Mbappé, quiero que me cuentes cuáles fueron las respuestas de De Champ, porque en Belén otra vez entró Griezmann y tampoco pasó nada. Hola, Caro, hola, Alex, y a todos quienes están en la sintonía de entre copas hasta ahora, cuando ya tenemos al primer finalista, una gran España con una reivindicación para el fútbol, para el buen fútbol, para el lindo fútbol, agradecidamente porque lo de Francia, hay que decir que hoy marcó ese 1 a 0, fue el primer y único gol que marcaron en todo el torneo de juego libre, de juego abierto. Todo el resto había sido un penal o algún autogol, o dos autogoles. Entonces, la verdad es que fue muy pobre finalmente, no le alcanzó frente a una España que en todas sus líneas siempre está al máximo nivel. Y lo que más me gusta de España es que no se desespera, a pesar de la apertura de la cuenta de Francia, y todos decíamos, además tan temprano, fue al minuto 9, con ese gol de Colomoni, y todos dijimos, bueno, despertó Francia, por fin, que muestre lo que se suponía que iba a mostrar durante todo el torneo, que vaya y marque primero y que vaya hacia adelante, y que imponga lo que se supone que tenía que imponer, o lo que todos pensábamos al principio, que era nuestra gran favorita. Y pues bien, España le ha dado una lección, porque además, fíjate que Deschamps creo que estuvo bastante defensivo, e incluso soberbio, te diría, con la prensa, especialmente durante todo el torneo. Por ejemplo, periodistas nderlandeses, si le fueron a preguntar cosas tan sencillas como, no sé, está Griezmann apto físicamente, ay, ¿quiere que le dé la formación de Francia? Demos usted entonces la de Koeman. Cosas así, y le dijeron en la conferencia de prensa previa a este partido, que jugaba aburrido, y le decían, bueno, si se aburre, entonces cambia de canal, no tiene que vernos a nosotros. El fútbol le hace muy difícil. Y eso hoy día se mostró desesperado, se mostró desesperado, y en un momento intentó con Griezmann, y entraron también los últimos tres cambios, con Camavinga, con Bárcola y Griezmann, todos al mismo tiempo, por ejemplo, sacó a Kanté, que fue el pulmón y el motor del equipo durante todo el torneo, y con Griezmann Mbappé pudo centralizarse un poco más, y pudo quizás actuar más de receptor, porque Mbappé durante casi todo el partido tuvo que retroceder mucho a buscar balones, a tratar de crear juego, a mandarla, por ejemplo, a Colomón y a sus compañeros, a Dembélé, y él después avanzar y tratar de ponerse en una posición para recibir también y eventualmente finalizar. Y ya una vez que Griezmann entró al campo, él trató de irse por el medio, de recibir una pelota, quedar quizás en un mano a mano, y tuvo un par, se le fue alta, pero creo que también estuvo bastante nervioso, y finalmente creo que lo de Francia fue bastante pobre. Mbappé quedó reducido a un ejecutor de centros, básicamente durante casi todo el partido, no mucho más que eso, no hubo nadie que pudiera abrir la ata, no viste ninguna atajada espectacular de Simón, excepto una que sacó con la mano, sacó con la mano, una en el también minuto 63, me parece, o un poco antes de ese minuto, pero más que eso, no viste realmente un protagonismo de una y Simón para decir, ok, gracias a él, España pudo salvar su clasificación. Entonces, Francia demostró hoy día que se está quedando atrás y se está quedando atrás, más allá de que esta fórmula aburrida le funciona hasta cierto punto a The Champs, pero ya perdió final, ya perdió la final del Mundial, en la que despertó el equipo al minuto 80, nada más. ¿Su Eurocopa del 2016? Por soberbia, claro, exactamente, la de la Eurocopa del 2016, que la pierde por un gol, eso sí, intentaron bastante mal, hubo ahí muchos otros factores, creo yo, pero esta semifinal, la ganó España en todas sus líneas y con mucho merecimiento, realmente es el favorito para ganar esta Eurocopa y sería de absoluta justicia. Y una Francia que también, ahora que hablabas del tema de la rueda de prensa, Ceci, que estuvo muy involucrada con el tema de las elecciones en Francia, que Mbappé se le iba la voz siempre hablando entre la extrema derecha y la extrema izquierda, o sea, creo que también hubo distracciones por ese lado, la máscara de Mbappé, el fútbol que no se encuentra, The Champs era respaldado y este tipo de entrenadores son respaldados mientras los títulos le acompañan, pero cuando tienes esta cantidad de jugadores, al igual que Southgate, o sea, hablamos de la Copa América ya guardando evidentemente las proporciones de lo que tiene Estados Unidos con Gerber Harter, ahí el primer señalado es el técnico. Diferente a lo de Luis de la Fuente, Alex, porque ha sacado de un equipo joven más allá de que también existen los referentes en este equipo, referentes o experimentados, porque ese es el tema de la selección española, no había un gran referente, nos teníamos que quedar con Rodrigo, con Unai Simón, con Carvajal, con el Nacho del Real Madrid, pero realmente ese jugador, un Fernando Hierro, un Iniesta, un Xavi, no son nombres que aparecían en el equipo de la Fuente. Y aparece un Yamal que no solamente te marca este golazo el día de hoy de zurda, como dices tú desde donde se vea, sino que además con la frialdad, por Dios, es un niño de 16 años, estaba leyendo que el papá de la mina Yamal tiene 36 años, o sea, es menor que Cristiano Ronaldo, pongamos las cosas así en perspectiva, a partir de ahí uno se pregunta que estamos ante qué, sin querer ponerle un peso que en este momento no le corresponde, pero realmente lo de la mina Yamal nos tiene como que, ok, ¿cuál es el techo de este jugador? Apunta muy alto, apunta muy alto por lo que dices tú, por la madurez, no solamente por lo que es capaz de hacer con el balón en los pies, que por cierto, se hizo viral durante la retransmisión del partido un gol muy parecido que le hizo a Francia en el campeonato europeo sub-17 el año pasado, con la misma jugada desde el pico del área alejado, pues tirando el balón al segundo palo, no solamente es eso con lo que puede hacer con el balón en los pies, sino lo que hace para el equipo también, cuando baja para ayudar a su lateral, hoy era Jesús Navas, incluso ha habido una jugada en la segunda parte, nada más arrancar los primeros minutos de la segunda parte que baja a ayudar, recibe el balón de espaldas, o sea, mirando a su propia portería, muy cerca del área, orilladito a la banda, y tiene la frialdad para pisar la pelota, para no rifarla, para girarse y salir jugando, y eso te habla de la fortaleza mental que tiene, es que la ninja mal, como Nico Williams es lo que decíamos, son jugadores diferentes porque tienen mucha calle, porque no son sacados del molde de las academias, de controlo, miro, paso, no, 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 ellos están acostumbrados a tener mucha más creatividad, mucha más espontaneidad, y eso el equipo lo agradece, y eso Luis de la Fuente en vez de coartar esa creatividad lo que hace es fomentarla y ayudar al jugador para que en el resto de aspectos sí que piense más en el colectivo. Hoy de la Fuente además gestiona mejor los cambios que en los cuartos de final contra Alemania porque deja a la mini, deja a Nico Williams con esa amenaza al espacio que no tuvo en los últimos minutos contra los alemanes, cambia, meta, por Dani Olmo, eso es, para tener un poquito más de control en el centro del campo pero sin dejar de tener la amenaza de llegada desde segunda línea con el futbolista de la Real Sociedad, hoy gestionó muy pero que muy bien los cambios y lo que decías de Francia tenías toda la razón, o sea, al final, la gente esta que se pone la medalla que dice, no, es que yo solo juego a ganar, ¿qué te queda cuando no ganas? Absolutamente nada, rien de rien que dicen en francés, y lo de Mbappé tienes que dar cuando tú solo te dedicas a atacar, que como es el caso, Mbappé defensivamente da hasta vergüenza lo mucho que se desconecta y lo poco que ayuda a sus compañeros, eso no es ser un capitán, cuando tú eliges tener esa actitud en la cancha tienes que resolver cuando te dan la pelota porque si no le estás quitando a tu equipo más de lo que le das en global y eso es lo que sucede con Mbappé, si no está a su mejor nivel y no es capaz de hacerte tres jugadores jugadas de gol en el mismo partido al final no te compensa, no te compensa porque ni te trabaja ni te resuelve. Bueno, era una de las discusiones que también teníamos de la Copa América antes también de Cristiano Ronaldo, ahora de Messi, ¿Hasta qué punto los referentes deben quedarse hasta el final pensando que son prácticamente omnipresentes? Es un lindo tema de conversación que seguramente en la previa de la final vamos a tener para hablar. Fíjate, Ceci, lo que dice la mina Yamal, muy feliz por el paso a la final, ahora por el título era un momento difícil, la cogí y la intenté y de hecho lo logró. Dice, meter por donde ha entrado, o sea, él la miró ahí y dice, intento no pensar mucho y solo disfrutar, me pido ganar, ganar y ganar por mi cumpleaños. La mina Yamal estar de cumpleaños en cuatro días, así que bueno, él le ha dicho ¿por qué no pasar una final a los 16 años mientras nosotros pedíamos tal vez la entrada al cine? Él está pensando en pasar a una final. Ahora yo te pregunto, Ceci, e insisto con el tema de la edad de la mina Yamal, e insisto con la frialdad de un equipo de España que nunca se le vio desesperado. Ustedes pudieron seguir más en detalle ese segundo tiempo, pero entiendo que hubo frialdad dentro de su buen fútbol, o sea, entiendo que supo manejar bien los tiempos, que no se desesperó, que no entendió que Francia estaba solamente a un gol y que se podían ir a los 120 minutos, o sea, es un equipo que se ve maduro contra lo que había dicho Aleman que era un equipo de juveniles. No, en absoluto, y mire, hoy día el ingreso de Nacho y de Jesús Navas le elevó un par de años al promedio de edad, pero en realidad el promedio durante todo el torneo ha sido de 26 años y medio, o sea, realmente joven, pero con mucha experiencia entre medio, y claro que Lamin Yamal y Nico Williams por ahí te bajan ese promedio, pero lo que aportan en fútbol es todo, España no sería España sin ellos dos, así de simple, y son los dos jugadores más vistosos que hemos visto en todo el torneo, y lo que ha hecho hoy Lamin Yamal es una locura, y después intentó hacerlo un par de veces más durante el partido, eso es lo más divertido, al final lo sacó Luis de la Fuente a Yamal y a Williams en el minuto 89 cuando ya se veía que fue completamente desplomado, tú ya observabas y uno siente un poco, a menos que pase algo extraordinario desde el minuto 70, 75, ya iba a ser muy difícil que Francia remontara esto, a lo más podía pasar algo extraordinario e irse a largue, pero francamente ya se veían derrotados porque no tenían recursos, si ese es el tema, y lo bueno como decíamos y tú también lo mencionas, España, por ejemplo, cuando estaba abajo en el marcador, le pasó frente a Georgia por un error propio, un autogol, y no se desespera en absoluto, frente a Francia que no había sido capaz de marcar en todo el torneo, ahora va y vienen los primeros 10 minutos, y más encima que fue un error también de Cucurella y de Laporte porque se quedaron clavados en la cancha, saltó absolutamente solo Columboani y podrían haber dicho pucha, no sé, se descolocaron en una situación nueva y no, siempre buscan el espacio y tienen a Dani Olmo que aparece como fantasma encontrando burbujas de aire en la cancha y haciendo una fantástica es verdad, me gustó eso del fantasma Olmo buscando, claro, claro, me recuerdo un poco a Roy Mackay que le decían The Phantom el fantasma le vamos a decir porque lo hace fantástico Lamín y Amal también siendo responsable en el primero pero en el segundo gol también porque la jugada empieza por el otro lado con él que hace el cambio de frente entonces finalmente es algo es un equipo completo es un equipo completo que no se desespera y que sabe cómo es esto manejar los tiempos en el segundo tiempo no fue tan tan vistoso jugó de contragolpe Francia presionó más pero de manera inefectiva insistimos en que España es el gran favorito para ganar esta Eurocopa muy merecidamente y también hablo de la fuente hay que hablar lo que se nota que es un técnico flexible por los cambios que hace y por en general cómo se maneja el técnico español en